No se puede ser tan miserable y anteponer un interés partidario electoral a la muerte de un chico. Todo en el conurbano. Y de esto no se habla Kicillof, que está armando una empresa pública de ambulancias. En la provincia de Buenos Aires están todos más preocupados por lo que pasa con la causa de Chocolate Rigó, que por arreglar el tema de la seguridad. Que estuvimos hablando la semana pasada con el secretario de Seguridad de la provincia, que estaba muy preocupado por dejar en claro que estaban ayudando y colaborando en la búsqueda de LOAN con drones y con equipamiento. Pero, ¿y qué pasa con los bonaerenses que tienen que vivir así? Escuchaba vecinos que decían, y nosotros estamos, tenía dos comercios, un vecino que salió a hablar y contaba, y yo tengo un kiosco y un almacén. Y me dice, están todos enrejados. En el almacén también atienden el mostrador con rejas y atienden así, con rejas. Y los delincuentes están sueltos. Y cuando se intenta, desde lo legislativo y lo legal, hacer algo para combatir esto, se encuentran, permanentemente nos encontramos con palos en la rueda, de parte de Junto por el Cambio, de Unión por la Patria, de los legisladores de izquierdas, que después son los primeros en estigmatizar a las fuerzas de seguridad que tratan de hacer algo, pero a la vez después son los primeros en beneficiar a los chorros, que lo único que hacen es pasar por la puerta giratoria. Que había estado más tiempo estando, haciendo la denuncia en la comisaría y atestiguando lo que le había pasado, tardó más que el chorro que lo vio salir caminando por la comisaría. En eso, así, así estamos viviendo, en el Far West, sin nadie que nos defienda, ¿no? Y después salen con fotitos, ¿no? ¿Salió Kicillof a decir algo de Bastián asesinado a sangre fría en Wilde? ¿Tiene la luz del día? No, ¿no? No salió a decir nada. Bueno, lamentablemente eso es lo que tenemos. Hagamos un hashtag, hagamos algo, presionemos, ¿no? Que salgan con la fotito de Bastián los legisladores, ¿no? Porque me parece que no se puede ser tan miserable y anteponer un interés partidario electoral a la muerte de un chico, ¿no? Me parece, creo, soy medio boluda yo, me parece que sigo siendo medio idealista, ¿no? Pero bueno, esperemos que alguna vez dejen las mezquindades de lado. La periodista Nebra habló del triste momento que tienen que vivir los bonaerenses, encerrados y con miedo de la inseguridad. Y explicó los palos en la rueda que ponen los zurdos y kirchneristas para estigmatizar a las fuerzas de seguridad. Wada apuró a los K, que son unos hipócritas y caraduras. Que salen con fotos de Logan, pero después se quedan callados con las nuevas víctimas de la inseguridad. Que salen con la foto de Bastián. No se puede anteponer un interés partidario a la muerte de alguien.